El saco de floresta, ¿cómo se puede despegar? Todo lo que se pega, se congela, se saca con una facilidad increíble. Agarras el saco, lo metes en una bolsa de plástico, lo metes en el freestyle y a las horas lo sacas y lo sigues bien. ¡Bien! La foto de la estación para el 3G. No deja de llamarme la atención, no solamente la manera de jugar el 3G, sino también su... ...sensatez y la autoridad con la que envíe algunas opiniones y a su toma de decisiones. Hacia rato que 3G tenía ganas de hablar con el Beto Alonso.